¿Sabes que esta mañana te sacaron sangre? Sí. Bueno, ya tenemos los resultados. Mira, el que más te importaba a vos. Ahí está. Santísimo. Sí. Bueno. Sí, para que te trajimos todo para que veas los resultados. Pues, se levantaba al laboratorio y ya lo llevó. Todo, estuvo mal. Venía sintiéndome mal y, bueno, llegaron los estudios del laboratorio. Sí, doctor, ahí le pasó con Silvina. Gracias. Sí. Hola, Fede. Y me siento rara, ahí vi los estudios. Y en la creatinina también subió. ¿Cómo, cómo? No te entendí eso último, perdón. Besa. Besa. No sé si. ¿No? ¿Puedes acostarte un ratito? Tirarte, ¿no? Sí. Sí, mucho. Quiero ir. Y, bueno, tengo que, tengo que salir. Me dieron los niveles elevados, así que me voy a ir a internar ahora. Ahora. Para que me nivelen. No, todo bien. No, no quiero. Yo no, no, ya está. Basta. Igual, yo ya estoy acostumbrada a eso. Es un episodio que tengo acá tanto. Pensé que acá lo iba a poder, como es, sostener. Lo único que quiero es que vuelva y principalmente que se ponga bien. Anda para volver. Haz eso, anda para volver. Sí, ojalá, ojalá. Porque estoy bien acá. Así que, bueno, gracias igual, chicos. No quiero ser un... Está bien para ella que se trate, que lo solucione y que vuelva. Para que ella sepa que por ahí se quedan. No, pues, no, no, guardaselo ahí. Y, pero, ¿cómo volvés? Ella va a sacar fuerzas de donde no tiene para recuperarse y volver. Porque ella es de ir acá. Pensar en el amor que tenemos. Amarte, quererte, cuidarte, recuperarte y volver. Y me angustia mucho. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo le estás llevando? Ay, no. No, ahora estoy mejor. Hablé con los chicos y me levantaron un poco el ánimo. Pero, nada, es un poco normal esto en mi vida. Cada tanto me sucede. No pensé que me iba a pasar tan pronto. Empecé a sentir un desgaste muy, muy grande. Además de, bueno, las lastimaduras y las cortaduras. Y tenía los ojos muy rojos. Ok. Que también me, no sé, pensaba que tenía que ver algo con eso. ¿Y hablaste con tu médico personal? Hablé con mi médico personal. Y, bueno, y me dijo que me vayaba acá. Me traen cosas. Y andita para... Espera haber dejado mi huella estos días, aunque fuera un poco. Revolucionada, me imagino. No, me mató. Sé que si voy ahora, voy a poder recuperarme. Claro. Si no voy, es un riesgo grande. Y así voy a salir de esta también, una vez más. ¿Qué te está llevando ahora, sí? No es fácil encontrar buena gente. Y creo que acá pasa que todos son buena gente. Es muy loco. Acá todo es muy intenso. Y estaba disfrutando. Disfrutando mucho. Yo les voy a pedir a todos que, bueno, que nos pongamos de pie. Que le den un abrazo enorme a Silvina para que se vaya con energía linda de amor. Increíblemente siento que esta experiencia como que pone la emoción a flor de piel, ¿no? Mis compañeros me motivan, me sacan un poco de ese lugar. Y también me incentivan para que me recupere pronto y vuelva. Y también, vos también. Mert, mert, mert.